Buenos días para todos y todas. Hoy nos toca continuar la segunda parte del panel que ya comenzó hace un rato, la segunda sesión, y es realmente sobre estadísticas e indicadores de violencia contra las mujeres y las niñas, producción, difusión, análisis y uso. Me gustaría hacer la presentación de las panelistas que me acompañan en esta mesa, que es la señora Isiwa Iayen, especialista de Programa Liderazgo Económico y Estadística, Oficina para el Caribe ONU Mujeres, que nos va a presentar avance en el levantamiento de información sobre violencia contra las mujeres en el Caribe. La señora Teresa Hinchaz, directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, que nos va a presentar la comunicación, análisis y uso de la información sobre violencia contra las mujeres en políticas públicas, ciudad segura y amigable para mujeres y niñas. Y en la misma línea también le tenemos a la señora Ana Hueme, representante de ONU Mujeres de México. Así que estoy rodeada de un selecto grupo de mujeres de talla internacional, de peso, pesado no por los pesos, sino por el peso del conocimiento y también por el posicionamiento que tiene. Gracias. Ya creo que mi colega del ISDEMU, que me antecedió en la mesa anterior, ya había hecho una introducción. Creo que no hay necesidad de repetirlo en cuanto al tema de la producción, análisis y uso de la estadística. Y me gustaría centrar por qué es importante y por qué tenemos que seguir en esta ruta de cumplimiento porque hemos comprometido muchos de los países que estamos presentes aquí en la estrategia Montevideo durante la conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que en el eje 7 hay un compromiso que es de la transferencia del sistema de información, donde dice que transformar los datos en información, información y conocimiento y conocimiento en decisión política. Y en esa ruta estamos y tenemos que continuar con mucho más fuerza. Así que le doy la palabra aquí a la señora de ONU Mujeres del Caribe, a la señora Iso Guayuan. Thank you very much for the introduction. I'm really honored to be on this panel. I want to assure you I'm not one of the internationally known women. I think the more senior panelists on this, on this, at this table probably occupy that, that position. So I'll go right into the presentation if you can pass the, yeah. Okay. So my presentation really focuses on one of the largest data gaps that we have in the CARICOM subregion, and that is in the area of violence against women. And I think I'm not sure if I'm doing this correctly. This slide is not, it's not shifting. Okay, here we go. I think there's a, there was a delay. So similar to most of your countries, the CARICOM subregion has committed its itself to the normative commitments, both regional and global that we are aware of. The 2030 agenda, specifically Goal 5, on gender equality and the targets related to violence against women under this goal. And also the Beijing declaration and platform for action, CEDAW, Belem do Para, the Montevideo strategy to achieve gender equality, and several others. But for those of you who may not be familiar with CARICOM, it comprises 15 member states and five associate members. The associate members are territories that are overseas territories of the UK, the United Kingdom for the most part. And the 15 member states comprise small island developing states, and also countries that are territorially part of Central America, like Belize, which caucuses with the Caribbean because of the historical relationship and so on with the English speaking Caribbean. And also Guyana, which is part of South, geographically part of South America, but because of the historical linkages with the other countries, English speaking countries in CARICOM, it is part of CARICOM. And then we also have Haiti. The UN Women's Office in the Caribbean, in Barbados I should say, covers the English and Dutch speaking Caribbean. We don't cover Haiti, which has its own representative. So I wanted to make that distinction as well. So, at the global level, I mentioned the commitments. But at the national level, all the constitutions in CARICOM guarantee gender equality. But there is a dissonance between what we have committed to as CARICOM in terms of the constitutions and the global frameworks, and what actually obtains in terms of the national policy frameworks, the national policy frameworks, and you can see right there on the screen that there is this dissonance. So we've committed ourselves to CEDAW, Beijing, and so on. But out of the countries I mentioned, which are 20 DICARICOM member states, we have only three that have policies, national gender policies, four are in draft, and one has commenced work on the policy. So you see that we have this challenge in terms of policy frameworks. Law is the expression of policy. So whatever legal frameworks are guiding gender equality may not be informed by a policy which itself may be weak in certain areas, and not responding to the needs nationally. So, in terms of legislation, we have new legislation on gender-based violence which would cover sexual offenses in Antigua and Barbuda and Dominica and Barbados. We have sexual harassment legislation in Belize. And you can see here again that one of the reasons for this dissonance is obviously related to data, but many other challenges that I wouldn't get into at the moment. There seems to be a delay here. Okay, so the data gap. There's an uneven availability of gender statistics across the CARICOM region, and this is because of capacity challenges. I mentioned that the majority are small island developing states. There are human capacity challenges. The national statistics system, for example, is not functioning as it should be if you are speaking about accountability for gender equality and collecting and monitoring data that will allow us to assess our progress on the normative frameworks. So, for example, you may have gender focal points in the national statistics offices that don't know anything about gender. And then you have statistics focal points in the national gender bureaus which have no, you know, they don't have, that's not their area of expertise. And then we also have, in terms of the gender information systems, challenges in data capturing and monitoring. So, I can guarantee that if you went to the majority of CARICOM states and you asked them, can you please tell me in one place, point me to a database on, that would give me information, economic statistics, leadership, violence in one place. They won't be able to tell you that. They won't be able to tell you that. If they want information on agriculture and gender, go to the Ministry of Agriculture, go to the Ministry of Health for information on reproductive health and so on. So, the Beijing plus 20 reports in the CARICOM region showed this habitual constraint and so did the previous rounds. So did the Beijing plus 15 rounds, the Beijing plus 10 and so on. Like the previous panelist mentioned, administrative data exists but these are not consistently analyzed. And they are not able to, in terms of violence against women and other areas as well, give a true picture of the extent of violence. So, the above challenges compromise the capacity of CARICOM member states to really identify what the gaps are to assess and to track these commitments. So, where are, and I'm giving you all of this information before I really focus on the issue of violence against women because the capacity challenges that prevent us from having comprehensive data on violence against women are structural and they exist outside of that domain. So, the most complete data collection and gender disaggregation will be in the area of labor force participation because the politicians want to know that information, right? Unemployment, school enrollments, little information on indicators that I would categorize as bodily integrity violence against women, sexual and reproductive health. Most of the CARICOM member states have never conducted a mix or DHS reproductive health surveys. The same obtains for violence against women but there's significant progress which I will share soon. There's never been a time use survey done. So, if you look at unpaid care work, we have, you know, a big vacuum in that area. And then labor force participation by sector, there are also challenges there in terms of the available data that exists. Educational enrollment and achievement by subject, that is also a challenge. And I will mention that because of the increasing focus discussion in CARICOM on the underachievement of boys in school. So, there's just now attention on what about boys and give us statistics on how are they doing in terms of performance and so on. So, these are the challenges generally that obtain in terms of the national statistics system as it pertains to gender equality. So, but we've made progress. Women's increased participation and achievement at secondary and tertiary levels of education. We have increased representation of women in government, in public service and so on. We have almost, you know, negligible maternal mortality in most countries with the exception of three countries that I think of where there are still some challenges. So, in terms of, I would skip over these slides, but this is just to give you information. You can see that in spite of the progress that has been made, the labor force participation rates, and I'm not sure you can see the screen. I apologize for that. But, you can still see that there is a gap. So, women are not benefiting from their increased participation or education. So, they may graduate at higher rates. They may outperform males. By the end of the day, you still have these challenges. Right. So, I wouldn't spend too much on this slide, but this is just to give you an information, a pictorial representation of what I talked about in terms of education, where in these four countries, you can see that at the primary and secondary school level, there's basically parity. But, what happens when you get to the tertiary level? And this is linked to violence as well. You see males basically drop out, right, at the tertiary level. And there are various reasons for that. I don't think that you've done enough research on this, but this is preoccupying the minds of policymakers in the region. And you're seeing an increased, you know, movements around male marginalization. And the first thing that they will mention is this, right? But then, when you look at the seats held by women in parliament, you see significant progress. In Belize, you have, you know, a little over 30%, Dominica, Grenada, Jamaica. But they are still, you still see underrepresentation of women at highest levels of decision making. So, I'll just go straight into my, the section of my presentation on violence. And I don't know what is happening to the PowerPoint. In order to address the challenges from the round, the Beijing review rounds, which spoke to missing gender data. A decision was made to, to really support the regional statistics program of CARICOM with addressing this problem. And a set of gender equality indicators were agreed upon. Two of which include violence, the violence indicators in the SDG framework. So, you can read this at your own, later on, because I see I have only five minutes. I won't go through all the indicators, so don't worry about that. But I wanted to present the context for you that the, the, the data, the violence indicators are part of a larger set of indicators on gender equality that CARICOM countries have collectively agreed to measure. So, in 2014, with support from UN Women, the Government of Canada, UNDP, a, a model or a specific approach for the conduct of national prevalence surveys were presented to the highest level political decision making level in CARICOM, which is the Council of Ministers of Human and Social Development. These are the ministers responsible for gender equality. And it was agreed in 2014 that Jamaica, Grenada, and Trinidad and Tobago would pilot these national prevalence surveys on gender-based violence. And then, based on the results, based on the experiences, we would go back to COSOD, that is the acronym for the Ministerial Council, to present them with the experiences and the recommendations for refining the approach and then encouraging other countries to field these surveys. So, I won't go through this. It's based on the WHO methodology, which many of you know, retrofitted for the Caribbean context. And I'm very happy to say that in 2014, we had zero data on the prevalence of violence against women. But as I speak, the reports for Jamaica and Trinidad are being prepared. And in Grenada and Guyana, between 2017 and 2018, the prevalence surveys will be conducted. So, these are the first ever rounds of prevalence surveys on violence against women in the CARICOM region. And I think this is a significant achievement. So, these are the indicators. You are familiar with them, the two SDG indicators that will be mentioned. This is the questionnaire. I have only five minutes, so I won't go through it. So, it's basically the respondent and her community, general health, reproductive health, children, the current or most recent partner, the attitudes towards gender roles, the respondent and her partner, injuries, how do they cope, impact on coping, financial autonomy, and other sections. So, it looks at violence by current or former intimate partners, physical violence, sexual violence, emotional abuse, economic violence, violence by others, whether it's the parents, neighborhoods, strangers, sexual violence by these non-intimate partners. And then it asks the respondents to reflect on their childhood and on child abuse and child sexual abuse. So, very quickly, what I want to also share with you is that these countries in and of themselves are also diverse. Jamaica, which has 2.9 million people, is the largest CARICOM member state. And it will be very interesting to see the data coming out of the garrison communities. The garrison communities are communities that are essentially run by criminal elements. And based on the experiences that I've heard from you today, it will be interesting to see whether or not there is a difference in terms of the rates of violence in those communities, which are run by gangsters, basically, and the other neighborhoods, the other communities. In Trinidad, you have 1.37 million people, the majority of which are the descendants of East Indians. The highest, I think, are Hindu and Muslim. And then you have Afro-descendants, what you would call mestizo in your region. So, we have different dynamics there. In Guyana, we have indigenous people. One of, I think, three CARICOM countries that have indigenous people. Shares a border with Venezuela and other countries. So, it would be interesting, of course, to see what comes out of Guyana in terms of the differences in prevalence of violence against women in indigenous communities and other communities as well. And Grenada is a small island developing state, 107,000 people, right? So, even within these countries, you're going to have a diversity in context, and I wanted to share that with you. Because of the concern raised in the previous panel around the governance and the protocols, I wanted to also share with you that there's a national steering committee that governs the conduct of these surveys in each country, chaired by the national statistics offices and the ministry responsible for gender equality. So, in most of these countries, in all of these countries, you have that steering committee that provides guidance. On that committee sits civil society, academia. In Guyana, you have representatives from the indigenous community that are members of this steering committee. And then in each country, you have a research subcommittee that essentially looks at the questionnaire and provides guidance on how it can be adapted to the local context. So, there is that, that is the governance framework for these surveys. As was mentioned in the previous round, we never ever publicize this as a violence against women survey. It's called a women's health survey or a women's health and life experiences survey. There are robust protocols around providing psychosocial support to the survivors and to the enumerators as well. We present each, 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 each respondent is given a list whether or not they identify as victims of violence. They are given a list of support services that they can contact in case they experience trauma. And before the conduct of the survey, there is a, there is a response system, if you will, for, for both the enumerators and the respondents in terms of addressing their psychosocial needs. So, in Jamaica, for example, you had the victim support unit, which was on call. It is housed with, with counselors and so on. So, if the enumerators need some support, if the respondents need, need some support, the victim support unit is, is, is there. So, I think, right, one or two, two other important points. The Global Women's Institute, based out of Washington, is providing technical support. You may know the institute. The head of that institute basically created the, the, the WHO methodology. And, of course, tablets are used. So, to end, the partnerships, the partnerships are very important to mention. As was seen on the previous screen, I think this jumped ahead of me. We have the Inter-American Development Bank, UNDP, USAID, the Caribbean Development Bank. And the Caribbean Development Bank's corporation here is of critical importance. They are supporting this whole process with regional capacity and knowledge building. There will be a review of this process in each country. What were the lessons learned? What, what were the experiences? And so on. And these will inform the development of knowledge products. This will help in refining of the approach which will be taken back to the Council of Ministers for, for, for further endorsement. And then, very importantly, in order not to continue relying on external technical support, a regional pool of experts are going to be trained that are resident and domiciled in the CARICOM subregion. So, I wanted to share that with you. And also Grenada, the conduct of the survey in Grenada is financed by the Caribbean Development Bank. So, of course, we are doing all of this to inform policy. And this is the last slide. To inform policy, evidence-based policy on violence against women, on program development and reform using data from the surveys. I mentioned the issue of male marginalization before because I think the data from this survey will provide counter arguments for any misperception, misinformation out there about women overtaking men and all of that. Because irrespective of the fact that women are outperforming men in school, you see that they are earning less in terms of their wages compared to men. They experience higher levels of violence. We know that from the administrative data. So, we have to be smart with our advocacy. And so, we are going to use the data from these surveys to inform that. And then, of course, this will help countries with tracking progress on the relevant targets in the SDG framework on violence against women. So, thanks very much. And I will be available to answer any questions you have. Thank you. Thank you, Isiwa. Le doy la palabra a la señora Ana Güemes. Muy buenos días con todas, con todos. En primer lugar, pues, la solidaridad en nombre de ONU Mujeres con el pueblo de México, por el fuerte temblor y terremoto que se vivió ayer y con todas las colegas de los países hermanos que están ahora en alerta de huracán, alerta de réplicas. Entonces, bueno, creo que el Inegi se vino a Aguascalientes después del temblor del 85 y entendemos las que hemos dormido aquí que fue una excelente decisión. Entonces, decirles que el 80% de la población de las Américas vive en ciudades, esta es la región que más rápido se urbanizó en el mundo y definitivamente la presentación que hemos realizado con Terín Chaustegui habla un poco del desafío que tenemos en materia de estadísticas para las ciudades. En el gobierno de la Ciudad de México, en la Ciudad de México son 9 millones de personas, pero estamos hablando de 22 millones de personas en el área metropolitana, 60 municipios y en general quiero reconocer al mecanismo para el avance de las mujeres de la Ciudad de México, al INMUJERES, pero en general nos preocupa y así lo estamos trabajando también a nivel nacional todavía la poca fuerza que tienen los mecanismos para el avance de las mujeres en los ámbitos locales, que al final del día son los más cercanos a la gente, estamos con muy baja representación de mujeres alcaldesas a nivel regional y local y definitivamente este es un área de consolidación. Lo que les vamos a presentar es un programa emblema que se llama Ciudades y Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, ¿a dónde tengo que enfocar? Creo que se ha quedado sin pilas y me ayudan. Este es un programa emblema que se originó en esta región, de hecho con la red Mujer y Hábitats, por aquí está Dominique que ahora está en Eurosocial, pero fue un programa que surgió desde el movimiento de mujeres en esta región, es un programa que busca estar basado en evidencia local o municipal y respondiendo a una de las formas normalmente y así lo estamos viendo en las encuestas de prevalencia, pues nos enfocamos muchísimo en lo que era violencia de pareja, violencia familiar, pero sin duda la violencia que ocurre en los espacios públicos y que muchas veces tiene un carácter sexual principalmente, como ya también se ha mencionado, es posiblemente una de las pandemias más silenciosas a nivel mundial y tiene mucho que ver con el acceso de las mujeres al espacio público, su movilidad, su capacidad de estudiar, su capacidad de tener empleo, etc. Estas son las cinco ciudades con las que empezamos, ahora hay más de 20 ciudades a nivel global y este es un problema que ocurre desde Bruselas hasta París, a Nueva Delhi, a Rabat, etc. Y en el caso de México estamos trabajando en tres ciudades, Puebla, y aquí está Enna de Navarro, con la que empezamos en el municipio de Puebla, Torreón y la Ciudad de México, que es lo que vamos a presentar. Siguiente, articula y es parte un poco de un programa que se enfoca en dos objetivos de desarrollo sostenible, el que tiene que ver con eliminar todas las formas de violencia y lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Entonces, la agenda urbana, por primera vez con la declaración de Quito en el año 2016, toma este concepto de ciudades seguras, decir que articula también regionalmente lo que se está planteando desde la estrategia de Montevideo, el concepto de ciudades seguras para las mujeres llega a la comisión del estatus jurídico de la mujer por primera vez en el 2013, o sea, esta idea de que las ciudades, además de ser inclusivas y sostenibles, tienen que ser seguras para las mujeres y las niñas. Y la idea de este programa es basada en cuatro intervenciones, tener información y una información que además articule lo cuantitativo con lo cualitativo, implementar, trabajar en los marcos normativos, invertir en seguridad y infraestructura fundamental y en campañas de comunicación social. Esto es lo que hemos hecho en la ciudad, les vamos a dejar la presentación. La Ciudad de México fue la primera ciudad que hace parte de este programa global formalmente desde el año 2015, pero ya llevamos muchos años trabajando en intervenciones en esta materia y además se da en un marco que a mí me gustaría reconocer, que es la elaboración de la primera constitución de la Ciudad de México, donde se reconoce el derecho a la ciudad como un bien público, el derecho al cuidado y temas que son fundamentales. Ahora mismo ya hemos culminado la fase diagnóstica, la fase de comunicación y estamos entrando con mucha fuerza al tema de generar el sistema de información. Por eso nos gusta mucho poder estar aquí compartiendo con ustedes y les vamos a compartir un vídeo que nos hizo EFE y que da un poco la idea de cuál es el marco de esta intervención estratégica. Adelante. Es muy importante para nosotras comunicar con historias, no solamente con números, no solamente con estadísticas, sino contar historias. Es esta violencia sexual, este hostigamiento que las mujeres desde muy tempranas edades viven en el espacio público, en el transporte, cuando caminan por la calle y que va desde palabras oeces, manoseos, miradas obscenas, hasta violación, incluido hasta asesinato y feminicidio. El estudio diagnóstico lo hicimos en conjunto con el Colegio de México, Arturo Alvarado fue el investigador principal. La idea es cómo involucramos también a la Academia en la respuesta. Desafortunadamente, pues sí, sí me ha pasado, pero ahora pues con toda la información con la que yo cuento, pues me sirve para hacer valer mis derechos. Desafortunadamente, pues sí, 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 sí. En febrero tuvimos el foro de alcaldes y alcaldesas por la igualdad de género que alojó la Ciudad de México. Estos son los datos globales. El mayor desafío que tenemos es obviamente que tengan una vida libre de violencia. Un principio fundamental de este programa es la participación de las mujeres. No podemos pensar que solo sean acciones de gobierno, sino que este problema que es multicausal, que es un problema complejo, tiene que ser atendido con la confluencia de múltiples actores. Yo decido participar y tomar acción en este tipo de cosas porque creo que mi caso no es único, o sea, es el caso de muchísimas mujeres. Se ha convertido en un programa estrella de la cooperación española y uno de los programas que tiene más impacto y más significación desde el punto de vista político. Queremos ciudades donde las mujeres pueden sentirse seguras, pueden desarrollar su pleno potencial sin vivir con el miedo. En el caso concreto de transporte reservado para mujeres, la experiencia es Atenea. Esa es una acción afirmativa que es en los buses y en el metro también. Es una campaña que fue muy difundida, que lanzamos el año pasado. Es una de las primeras campañas enfocada en hombres. Y a toda la sociedad. Yo me sumo a esta campaña porque creo que es necesario, primero que nada, nosotros como ciudadanos, hacernos responsables de la problemática que estamos viviendo. Y en segundo lugar, informar a la población de algo tan desafortunado como es el acoso que están sufriendo las mujeres. Pero la realidad es que es un problema grave. Podemos tener leyes, podemos tener políticas, pero si no convencemos y no nos convencemos como sociedad que tenemos que decir basta ya, este cambio no va a ocurrir. Esa es una pandemia y tiene que ser tratado de esa manera. Bueno, entonces, pasamos a la presentación. Estamos hablando entonces de los cómos, ¿no? Estadísticas, presupuestos, programas, intervenciones, estructuras. El estudio diagnóstico que hicimos en la primera etapa se basó en estas cuatro fuentes. Tres, encuestas especializadas en violencia, la ENDIRE del 2011 y la encuesta de victimización o de delitos y registros públicos de la Ciudad de México. Y la primera, digamos, conclusión que estamos trabajando con el INEGI es que tenemos que hacer dialogar a la ENDIRE con la ENVIPE. Tenemos que incluir la perspectiva de género en las encuestas de victimización y desde luego la desagregación por sexo, ¿no? Tuvimos todas estas fuentes, podemos hablar luego un poco más, Tere va a hablar más. Estos son los datos un poco generales de la ciudad que ya coincide mucho con la región. Es decir, las mujeres tienen más miedo, tienen mayor temor que los hombres al uso del espacio público y cuando hablamos de delitos sexuales las principales afectadas son las mujeres. La impunidad y la normalización de las agresiones sexuales. Entonces, la mayoría de mujeres no denuncia, de hecho en el mundo, en un estudio que hicimos como ONU Mujeres en Europa, imagínense, la violación se denuncia menos que el robo. Entonces, estamos hablando de un tema muy grave de normalización social. Pero sí las mujeres adoptan estrategias, cambian sus rutas de viaje, evitan salir solas, cambian su vestimenta, no salen cuando es tarde, o sea, sí hay estrategias de evitamiento. Y una cosa, y por eso hicimos la campaña, no es de hombres, la mayoría de hombres que participaron en los grupos focales no consideran que las miradas lascivas o los arrimones o los tocamientos sean violencia. Entonces, bueno, yo me quedo ahí. Necesitamos trabajar mucho más el tema de los registros administrativos, la georreferenciación y la articulación geográfica y hacer dialogar las encuestas que tenemos y pensar en que realmente necesitamos mucho más trabajo a nivel de estadísticas para las ciudades. Y ahora, pues, Tere nos va a contar un poquito lo que se ha hecho con el liderazgo del instituto. Sí, gracias. Pues, en efecto, hemos venido trabajando con ONU Mujeres. Este programa, que dicho sea de paso, da continuidad y al mismo tiempo replantea una serie de ejercicios que el gobierno de la ciudad venía haciendo desde 2009. Es decir, en 2009 se realizó una encuesta, un poco también respondiendo a lo que la ENDIRE de 2006 había mostrado sobre el tema de la violencia comunitaria en la Ciudad de México, que ciertamente es mucho más extendida que en el resto, pero que también cuando ya se refinan los datos encontramos que la forma más extendida de violencia comunitaria en la ciudad es la parte de los tocamientos y las palabras obscenas o las proposiciones obscenas cuando en otras zonas del país hay otras formas de violencia sexual en el ámbito comunitario más agresivas. Las capitalinas también tenemos mucho más conciencia de nuestros derechos y hay también en ese sentido mucha más sensibilidad. Viajemos Seguras, que fue esta primera experiencia, se hizo a partir de una encuesta y ya había pues algunos datos que se usaban. En 2015, perdón, en 2016 ya un poco con el avance que teníamos del diagnóstico del Colegio de México, los análisis de las encuestas, etcétera, atendiendo a una oleada de situaciones de violencia en las calles y en el transporte, se destacó la estrategia 30 a 100, que también fue una experiencia muy importante para sistematizar información, porque Viajemos Seguras nunca había tenido realmente una información de seguimiento sistemática, integrada, cada quien reportaba lo que quería y un poco la estrategia 30 a 100 nos dio la primera pauta para trabajar la información y ya a la hora de que integramos el programa de Ciudad Segura y Amigable junto con el paraguas de ONU Mujeres, de Ciudades Seguras, entonces sí ya destacamos una serie de acciones. Estos son rápidamente los cinco componentes que tiene el programa, que el primero es el tema de la movilidad en transporte, el segundo es la movilidad en los espacios físicos, que también incluye cuestiones de planeación urbana, de equipamiento, el tema de la participación, en donde estamos haciendo nueve proyectos pilotos en delegaciones, trabajando con hombres y mujeres jóvenes, el tema de la violencia y con vecinas, en organizaciones también a poner en práctica todo lo que ha sido esta metodología que desde Canadá en los años 90 se ha venido realizando en términos de los diagnósticos de seguridad de la perspectiva de género. El tercer componente es un componente básicamente de gobernanza, en donde estamos metiendo todas las cosas que tenemos que hacer el gobierno de la ciudad para responder a la atención, que van desde planear servicios, revisar leyes, dispositivos, mecanismos, capacitación, hasta los grupos de acuerdo de trabajo para la coordinación. Y finalmente el tema de las campañas, en donde lo que hacemos es tratar de alinear todos los recursos que las distintas dependencias que participan en el programa usan, porque anteriormente cada quien se lanzaba a hacer su propia promoción y propaganda sin que tuviéramos una imagen corporativa que a las mujeres les permitiera identificar exactamente a qué tiene el programa y cuáles son los servicios. Entonces, bueno, las estrategias son rendir cuentas, hacer una línea de base, una plataforma de información y también estamos haciendo ahorita un manual para la generación del registro y la sistematización de la información. Las principales fuentes de información, las duras, las que más estamos trabajando, bueno, es la estadística delictiva, que es la que genera la Procuraduría, que tiene que ver con los delitos, y aquí vamos a entrar en una problemática que rápidamente se las voy a plantear más adelante, la estadística de incidentes y detenidos que el propio Metro, por ejemplo, lleva, y que es una estadística de hace tiempo, o sea, de 2006, pero que requiere como toda una depuración, la estadística de la Secretaría de Seguridad Pública, que también es la de detenidos y remitidos, las de las agresiones sexuales registradas en el centro de comando, que es el que tiene todo lo de videocámaras, y el registro que tienen en los juzgados de justicia cívica. Encontramos que hay un registro diferente, de hecho, tienen criterios distintos, y bueno, parte de eso nos impedía hacer un cruce de la información y hacer realmente una evaluación. Entonces, había, por ejemplo, un uso indiferenciado de conceptos como delito, a todos se le llamaba denuncia, cuando se trataba simplemente de reportes, entonces, toda esa información la hemos venido depurando. Bueno, esto ya lo había comentado Ana, que esas son las dos otras fuentes, en DIR y en VIPE, que realmente necesitamos también que dialoguen y que provean un poco de información más de espacios locales. ¿Qué tenemos? Necesidad de tener catálogos únicos de incidentes, homologar los registros y generar este sistema de información del programa Ciudad Segura que estamos construyendo, además de contar con un sistema de evaluación de los resultados. En el proceso de información estamos haciendo, analizando qué registran, cómo lo registran, quiénes registran y cuál es el proceso del registro y la elaboración de la información. Y tenemos, además, un diseño de matriz y categorías, que se lo voy a presentar ahorita, criterios de agregación, de sistematización y presentación, que todo eso sería lo que vamos a integrar como el manual de producción de información. A ver, aquí vamos rápidamente. O sea, primero estamos definiendo que no todos los actos que se producen, los eventos que se producen, hay que considerarlos solamente incidentes de agresiones sexuales y luego empezar a distribuirlos. Tenemos varias formas de entrada de estos incidentes. Está el 911, que es la llamada telefónica, está el reporte que hacen las mujeres en los módulos de atención que tenemos en el sistema de transporte, está también los reportes que llegan directamente a policía y que la policía que está en el metro o está en las instalaciones de los transportes públicos reporta. Tendríamos también los incidentes que se puedan reportar por las cámaras de videovigilancia, pero también por los botones de emergencia que están instalados algunos, o sea, bastantes en propios postes de la calle, en varias zonas, pero también botones de emergencia que se están instalando en los camiones de transporte del sistema M1. Entonces, desde ahí también ya se van a registrar todos estos eventos. Se van a poner el tema, el app, tenemos un app en donde las mujeres también llaman a través del app y eso también se registra, etcétera. Entonces, eso se distribuye entre espacio público y transporte, al menos para este caso, aunque también C5 tiene identificación de los reportes en ámbito privado y la SPP también tiene reportes en ámbito privado. Aquí le estoy presentando sólo el tema que tiene que ver con espacio público. Ahí tenemos, luego la siguiente clasificación sería para ambos, para espacio público y transporte, el tema de que sí es delito y aquí estamos usando nada más las categorías que están en el código penal, que es abuso. Abuso se considera cualquier forma de contacto físico con fines no necesariamente de cópula, pero que hace una persona con el cuerpo de otra persona. Ahí está, dijéramos, tocamientos de todo tipo, ahí tenemos un catálogo de formas de este abuso para que la gente que registre identifique y lo agregue en la parte de abuso. Está lo de violación también, porque abuso y violación son las dos únicas figuras que aparecen en el código penal para el tema de los delitos sexuales, al menos de los que tenemos. Todo eso va a la PGJ, que es la que registra. Y tenemos por el otro lado el concepto de vejación, el término de vejación, que es de justicia cívica, y ahí se trata de todos los eventos en donde no hay contacto físico, pero que obligan a la mujer a ver escenas, partes del cuerpo, masturbaciones, persecuciones con cámara, todo este tipo de cosas entra en la parte de vejación, que es la ley de justicia cívica, y ahí la vía es la infracción. Entonces, luego se clasifican con lugar, utilizando la misma clasificación de Inegi sobre la definición de espacios públicos donde puede ocurrir la violencia, que ustedes ya saben todo lo que viene ahí. Y en el caso del transporte es unidad, vagón, andén, pasillos, torniquetes, todos los espacios donde se puede presentar por día y semana. Tenemos luego la parte de los detenidos con el proceso judicial que se sigue en cada evento, en cada incidente, o sea, incidentes, detenidos, remitidos, y los que llegan, que se abre carpeta de investigación, en donde hay lo que se llama la mediación que está planteada por la propia proceso penal actual, del desistimiento, en donde la víctima se desiste y ya no continúa con la denuncia, y los infraccionados también. Entonces, tendríamos también un registro por sexo, edad y ocupación y reincidencia del agresor, porque aquí nos interesa lo que sigue en la parte de la reincidencia, porque estamos ante el desafío de hacer un cambio en la legislación para que esté muy claro lo que son todo este tema de vejaciones, porque a veces el juez de justicia cívica, si le da la gana, da entrada a la queja de la mujer bajo la cobertura del concepto de vejaciones, pero si no le da la gana, dice que no le toca y no la atiende. Entonces, hay la necesidad de hacer ahí una modificación. En el caso de las víctimas, estamos también en el mismo tema, con el sexo, edad, la ocupación de las víctimas, y por supuesto después sigue todo el proceso de lo que ocurre después de la carpeta de investigación. Si se sancionan, si no se sancionan, si queda en stand-by, etcétera. Todo esto que no se refleja en esta matriz, porque es una matriz enorme, que la quisimos proyectar pero no se veía, que es con la que estamos trabajando para poder comenzar a crear este registro sistemático, que como señalábamos, es parte de la plataforma con la que se va a evaluar el programa. O sea, no solamente vamos a tener toda la información consolidada de todos los entes que participan en el programa para estos casos concretos de las expresiones de violencia sexual, sino también una serie de indicadores sobre las acciones y la respuesta gubernamental de las diferentes agencias que participan para poder ver que hay. De todos modos, yo creo que los datos rápidamente de la encuesta del Endire 2016 sí muestran, por ejemplo, que en violencia comunitaria a nivel nacional, el caso de las agresiones perpetradas por conductores de transporte público, aquí aparece como un 72% de mujeres declaran que a lo largo de su vida han padecido una agresión por parte de un conductor de transporte público, mientras en la Ciudad de México esta cifra baja al 5.1%. Es decir, sí hay un efecto a largo plazo del control que se ha ido estableciendo, no digo que sea total, yo creo que tenemos un gran desafío, por ejemplo, sobre todo en taxis. El taxi es el medio más inseguro para las mujeres en la Ciudad de México, sobre todo el taxi que se agarra en la calle, porque hay una gran cantidad de taxis tolerados por el DF, pero hay otros que son completamente piratas que llegan del Estado de México a la ciudad, a circular. Entonces, aguas con eso, pero hay todo un desafío, una cuestión, por ejemplo, que se quiso hacer y que hubo mucha resistencia de los sindicatos de taxi, es la posibilidad de que cada uno de ellos tuviera un localizador. Entonces, un geolocalizador, que eso yo creo que es importante para seguir trayectorias y poder ver. Ahora, es importante también que las mujeres utilicen estos dispositivos que estamos poniendo en su mano, como es la APP, que es además una cuestión también donde hemos tenido la asesoría técnica de unos mujeres, y que vamos a tener ahora una segunda versión de la aplicación con más facilidades y utilidades para que las mujeres lo usen más rápido, digo, más amigablemente. Muchas gracias. Agradecer a los tres panelistas por la excelente presentación, donde nos mostró dos experiencias diferentes, uno de realmente la violencia contra las mujeres en los países del Caribe, y otro realmente la violencia comunitaria, donde en nuestros países todavía no es muy común esa violencia, no estamos todavía tomando muy en serio, pero ya lo tenemos que trabajar, porque vemos que el peligro que sufrimos nosotros las mujeres al poner un pie en la calle. En este momento tenemos una ronda de preguntas, vamos a hacer cuatro preguntas para que puedan responder nuestras panelistas, y luego hacemos otra segunda ronda. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos, el uso de la palabra nada más es para compartirles que este tipo de prácticas es la primera vez que yo estoy en un evento de esta naturaleza, vengo de la ciudad de Puebla, y como lo había expuesto Ana, nosotros formamos parte de esta primera generación de ciudades que se integraron al programa global Ciudades Seguras. En mi calidad de regidora, en ese momento nosotros tuvimos una vinculación, pero fue muy importante, porque si bien es cierto, la Ciudad de México es la más grande del país, la más representativa, creo que aquí se ha discutido mucho la importancia que tiene bajar las estadísticas a nivel municipal. Nosotros cuando ingresamos al programa global Ciudades Seguras, con el acompañamiento de ONU Mujeres a través de ANA, pudimos tener la oportunidad de generar la primera estadística a nivel nacional, a nivel municipal, y pues bueno, esa era mi pregunta para Eva Gisela, hace rato compartir cómo íbamos en este momento a nivel municipal, pero yo creo que vamos a obtener esta información y lo más importante es volver a políticas públicas. También quiero compartirles que como parte de este convenio que nosotros fuimos acompañando, hoy en Puebla tomamos conciencia de esto que usted nos está comentando, de la importancia de la violencia en los espacios públicos. ONU Mujeres intervino en Puebla, tres espacios que son corredores turísticos, por la vocación que tiene la ciudad, intervenimos también mercados y además transporte público. Hemos emprendido una campaña que se llama Transportate Bien, que es justo por este nivel de incidencia que tenemos y que estamos tomando hoy conciencia que las mujeres vivimos acoso y hostigamiento en el transporte público. Además de eso, pues bueno, a nosotros en la parte diagnóstica, que es este compromiso que está diciendo la exposición que hace ANA, nosotros estamos trabajando con la Universidad Autónoma Metropolitana, que es la UAM Iztapalapa, y en la instalación del comité que acompaña a las ciudades seguras, están participando la academia, está participando la sociedad civil organizada, está participando autoridades, que esto es bien importante, porque en el municipio, en el comité está el secretario de gobierno, está el presidente municipal, está la Contraloría verificando acciones. Entonces, esto ha sido una muy buena práctica que nosotros en este foro, en estos espacios podemos compartirles, pero que la verdad, y yo creo que vale muchísimo la pena que estos encuentros estadísticos puedan ayudar, a coadyuvar al mejoramiento de políticas públicas para la gobernanza, porque muchas veces pareciera que van en caminos distintos, y yo celebro mucho esta parte que comparten ustedes de experiencias, de estadísticas, que por supuesto nosotros nos llevamos a nuestros municipios, a nuestras ciudades y que van a beneficiar en mucho para la incidencia en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Buenas tardes, Marcela Laguna de FAO. Bueno, pues felicitarlas también, creo que fue un excelente ejemplo de cómo la información se puede utilizar para este tipo de programas, del cual en algún momento tuve la oportunidad de participar. Y la pregunta que yo quisiera hacerle, bueno, ya sea a la doctora Tere Inchauste o a la doctora Ana Huesmes, en qué medida, por ejemplo, a raíz de ahora de que la Ciudad de México ya se considera una ciudad pluricultural y pluriétnica y avala dentro de su constitución la Convención Internacional sobre los Pueblos Indígenas, que tanto también las mujeres indígenas, que bueno, de alguna forma sabemos que desde hace muchos años son migrantes, bueno, con diferentes fines y que son muchas veces las que proveen a través de circuitos cortos alimentarios, pues los productos frescos a la Ciudad de México, venta de artesanías, es decir, muchas son como comerciantes, en otras no sabemos también si pueden ser víctimas de trata económica, etcétera, pero que también la ciudad es un espacio de disputa, entre el comercio, digamos, ambulante o el comercio de mujeres que no tienen derechos y otro tipo de comercios y en qué medida también estas ciudades pueden ser más seguras desde este punto de vista de interculturalidad y que puedan ser, o cómo se estaría pensando que puedan ser incorporadas. Creo que una cuestión es, por ejemplo, mercados de productoras, que puedan tener espacios dignos también para sus ventas y que también forman parte de los espacios públicos, entonces, pues no conozco el dato, pero sí sé que son muchas mujeres de origen agua, otomimas, agua, de diferentes etnias también hay muchas mujeres mixtecas, zapotecas que están ahí y que tienen una presencia protagónica en la comercialización, pero que tanto pueden o van a estar incluidas o ya están incluidas tanto en este análisis de la violencia y cómo les afecta y qué políticas o cómo se podría reflejar en este programa, de Ciudades Seguras para las Mujeres. Gracias. Bueno, felicitar todo el trabajo que ha venido haciendo Tere en Chaustegui, en la Ciudad de México, respaldado por ONU Mujeres con Ana Huesmes. Yo quisiera, Tere, que pudieras abundar un poco más en lo que tiene que ver, que nos expusiste, sobre participa en tu seguridad, ¿sabes? Porque hay una resistencia entre los grupos de mujeres, quizás no entre las mujeres comunes y corrientes, sino entre los grupos de mujeres, incluso grupos feministas de mujeres, de entre la diversidad feminista, que se resisten a que propongamos el tema del autocuidado, ¿no? Que tiene que ver con… que a mí me gustaría que tuviera que ver con el proyecto o tuviera que ver más, que hubiera más comunicación para que las mujeres también pudiésemos comprometernos más en nuestra propia seguridad. Hay una… yo no tengo que decirte ninguna otra cosa que no nos hayas expuesto, vivo en la Ciudad de México, aunque soy de San Luis Potosí, y me he dado cuenta de los avances, particularmente en el transporte público. Sin embargo, sí, en los estados, que no es la Ciudad de México, en los estados vivimos una realidad mucho, mucho, muy diferente, y entonces sí me gustaría, porque a mí me parece que sí tendríamos nosotras, yo soy de la idea que sí tenemos las mujeres una corresponsabilidad de nuestra propia seguridad, sin duda, ¿no? Máxime cuando ya sabemos que la ciudad es insegura, ¿no? Las nuestras en los estados distintos de la República. Muchas gracias, Tere. Gracias, Tere. ¿Alguien más? Bueno, también me uno a la felicitación del trabajo que han venido desarrollando en esta administración con Tere Chausto y el acompañamiento de ONU Mujeres. Yo quisiera escuchar un poco cómo vincular todas estas estadísticas, Tere, que tú nos estás mostrando, que básicamente vienen de registro administrativo y que tienen una enorme complejidad para empatar, es algo con lo que se ha lidiado mucho en este país, pero cómo leer esos datos que vienen de registro administrativo con los recientes datos que publica el Inegi, que tiene apenas, si no me equivoco, una semana o cosa por el estilo, que salieron. Estos datos que a mí me está costando un poco de trabajo, me perdí la presentación de Bajicela, pero me está costando un poco de trabajo entender, porque hay algunas sorpresas en la INDIRE y el caso de la Ciudad de México, pues a mí me llama poderosamente la atención, porque si efectivamente, pues ya para esta encuesta que habla de la violencia durante toda la vida, pues está en, según los datos que yo estoy revisando aquí, en primer lugar, y cuando vas a violencia comunitaria, pues sí, es, y estaba aquí viendo, el más alto nivel lo tiene la Ciudad de México. Entonces, cómo interpretar esos datos, que efectivamente, como tú muy atinadamente señalaste, pues violencia comunitaria está definida como un conjunto de espacios que no diferencian y que básicamente el proyecto está muy enfocado a determinados espacios comunitarios. Entonces, esta dificultad que siempre tenemos al hacer política pública, de mirar los datos para intervenciones puntuales, que esas vienen evidentemente de registro administrativo, y luego verlas a la luz de esto que las mujeres reportan ya como sus propias vivencias. Entonces, me gustaría un poco ver ahí cómo estás pensando hacer ese nexo, ese análisis. Sí, gracias por las preguntas que dan oportunidad de un poco decir cosas que se me estaban quedando en el tintero. Comienzo con la pregunta de Paz. Yo creo que hay que refinar mucho, estamos esperando que ya liberen toda la base de datos de la Endire, ahora sí como para empezar a tejer fino y analizar, porque yo creo que hay varios elementos que tomar en cuenta. Por ejemplo, a nosotros de entrada nos parece que la brecha que hay entre la incidencia de violencia, prevalencia de violencia, perdón, en la Endire 2011 con respecto a esta, pues se nos dispara más de 20% y dice uno, bueno, caray, ¿qué pasó en cinco años que se detonó? O sea, tenemos que explicar si hay algún problema de subregistro o de algún asunto que pasó en la 2011, o si tenemos realmente una oleada de incremento de la violencia en contra de las mujeres en el país, lo cual tendríamos que estar comenzando a ver y a ver qué hacemos, porque si efectivamente esto está creciendo, como lo señala la Endire, pues señoras, hay que declarar la alerta de género en todo el país, entonces hay que refinar. Si vemos lo que nosotros analizamos de la de 2011 y 2006, porque siempre hemos estado arriba en violencia comunitaria, de hecho, en 2011 teníamos 30% arriba del promedio nacional, pero cuando vemos así lo que está dentro de la violencia comunitaria y los incidentes que hacen esta subida, pues ahí es donde nos encontramos, por ejemplo, que las palabras y las miradas lascivas son una de las formas de la violencia comunitaria que indican las mujeres sufrir en la Ciudad de México, por ejemplo, proposiciones indecorosas, tocamientos, es decir, son formas que sí son violencia, pero que no son las más agresivas, no con eso quiero decir que no importen, sí importan, pero sí también importa saber qué es lo que está ocurriendo como para tener políticas más precisas. Otra cosa que ocurre en la de 2016 es lo que vemos que está desatada es la violencia escolar, es una de las cosas que más preocupa en el caso de la Ciudad de México, es una violencia más veces perpetrada por compañeros que por compañeras, pero un tema importantísimo que yo diría que hay que poner sobre la mesa de las autoridades y aquí en este caso el Gobierno Federal y el Instituto Nacional de las Mujeres esperemos que nos apoye, porque como ustedes, a lo mejor muchas no saben, pero la Ciudad de México no tiene competencia en la educación básica y elemental, no tenemos escuelas, no tenemos posibilidad de tener una política educativa si no llegamos a un acuerdo con CEP para poder realmente hacer algo y yo creo que es urgente. Entonces, pero ese indicador está subiendo mucho, está pesando mucho en el incremento de la violencia, sobre todo la violencia física, que había sido más baja en el Distrito Federal en las versiones anteriores que en el resto del país. Nosotras teníamos más violencia emocional y psicológica que de la física y ahora vimos que la física se dispara, pero probablemente sea un efecto del escolar, hay que refinar. Me parece que también hay una cosa que no podemos negar, que es que efectivamente creo que en la Ciudad de México se está rompiendo el silencio de las mujeres respecto a la violencia que sufren. Si vemos indicadores duros que nos pueden dar un parámetro, simplemente te digo que la denuncia en PGJ ha subido 57%, lo cual habla de que efectivamente las mujeres ya se están atreviendo a poner denuncia, no sólo a reportar. Y esto me parece que es un hecho que debemos de considerar positivo, que haya más denuncias, no quiere decir que haya más violencia, sino que las mujeres están atreviéndose a hacer más denuncias. Efectivamente, sí hay que hacer un análisis mucho, muy refinado, muy fino, para poder realmente ubicar y poder tener decisiones precisas sobre el tema de la política pública. Ahora, creo que, dijéramos, sí hay claramente, sí ha habido, por ejemplo, en todo el programa este, desde la Estrategia 30-100 al programa de Ciudad Segura, sí ha habido una, pues, dijéramos, un desencuentro entre lo que hemos estado haciendo en el Instituto y lo que es la percepción de las organizaciones feministas en la ciudad, pero, y hay otra cosa que para nosotras fue también una, pues, una sorpresa de alguna manera, y es que las mujeres las usuarias del transporte y las que están en, con las que estamos trabajando en los vecindarios, sí aprecian cosas que las, que los grupos feministas dicen que no se deben de hacer. Por ejemplo, el tema claramente más polémico que fue el del silbato, mientras, o el tema de promover la denuncia. A mí me parece realmente un poco, me cuesta, me cuesta encontrar el sentido lógico y político de posturas que dicen que al momento en que estamos promoviendo la denuncia o estamos entregando un silbato a las mujeres, les estamos descargando la responsabilidad de combatir la violencia. Me parece que no, porque si las estuviéramos dejando solas y no hubiera nada más, pues entonces ustedes, a ver, arréglense como puedan. Pero hay una serie de hechos y de acciones que están acompañando ese proceso que a mí me, pues yo diría, es importante que la mujer pase, rompa la barrera del silencio y en lugar de quedarse trabada en la calle porque vino un fulano y le pasó tocando todo lo que se le pegó la gana, agarra y diga y le agarra un silbatazo y lo diga y tal. A mí puede ser para empezar como una cosa que en lugar de quedarte callada, trabada, sin saber qué hacer ni para dónde voltear a ver, poder cuando menos hacer esa, tener esa posibilidad y lograr que alguien acuda. Ahora, está el otro tema, pues hemos trabajado, estamos trabajando en nueve delegaciones, el año pasado trabajamos en seis, hemos estado aprovechando los fondos de transversalidad en la modalidad tres, que son pues fondos pequeños, pero que nos han ayudado a detonar un proceso de coordinación con las delegaciones, con las que, con el paso de los años y las diferencias políticas entre los partidos que gobiernan, se había roto esa comunicación y hemos, o sea, estamos trabajando con gobiernos del PRI, del PRD, de Morena, con el PAN, también estamos ahora en el caso de Miguel Hidalgo y hemos logrado sentar a instituciones del gobierno central con las delegacionales para hacer para hacer que las acciones del rescate de espacios públicos, o sea, que haya una parte de infraestructura, de mejora que ellos están haciendo, se pueda, nos podamos montar nosotras ahí para el trabajo con las mujeres a través de todos estos grupos para identificar mapas simbólicos de violencia, rutas, trayectos inseguros, lugares, etcétera, y a partir de ahí proponerle a la delegación una serie de medidas que hemos estado, como decía, acompañando. Por ejemplo, ahora tenemos en la delegación Cuauhtémoc el rescate de una calle muy complicada cerca de la Merced, en donde estamos pidiendo que sea semipiatonal, en el caso de artículo 123 se puso, esta tiene también una modalidad cultural para que los jóvenes también problematicen y dramaticen las experiencias de la violencia hombres y mujeres en expresiones culturales. Entonces, ahí estamos trabajando también toda esta parte. Tenemos dos ejemplos muy buenos que han sido los mejores casos en Iztacalco, donde se rescató el año pasado todo un corredor, el delegado incluso estableció una casa para las mujeres en donde está padrísimo porque llegan las niñas y tienen ballet, tocan instrumentos, o sea, dan charlas, es decir, logramos que se habitara y se apropiara, bueno, empieza todo desde levantar los autos, estos chatarra que están en las calles y que sirven para que ahí hayan guaridas de gente que se está drogando o de cualquier cosa, o sea, todo eso va acompañando de este proceso de trabajo con las comunidades. El otro caso interesante pues es Cuauhtémoc, donde trabajamos en artículo 123 y en la zona de Blanquita, que hay también población de situación de calle y ahora estamos en la zona de Topacio allá por la Merced con la Cuauhtémoc y de verdad pues hemos tenido una respuesta tanto de las autoridades de la delegación como del gobierno central muy positiva. Me parece que si logramos realmente estandarizar ese tipo de trabajo y generar así como un pequeño modelito de cómo se puede hacer esto yo creo que estamos en un buen camino pero bueno todas estas experiencias están a nivel piloto y estamos ahora el piloto lo acompañamos con la asesoría del CEICH por ejemplo ahora vamos también a generar un documento en donde esté sistematizada toda la metodología que se ha desarrollado a nivel internacional para el trabajo con con población en el enfoque de ciudad segura que como decía viene desde los años 90 gracias. Bueno yo creo que así un aplauso creo que la pregunta de María de la Paz López es trascendental y creo que tiene diferentes ámbitos de respuesta la primera respuesta es el tema de los registros administrativos realmente si queremos tener una respuesta y el espacio de articulación realmente entre la política y la estadística es el registro administrativo y si es georreferencial y geospacial mejor ella a mí me lo explicó cuando llegué a ONU mujeres me decía mira la encuesta es una foto el registro administrativo es una película te puede ir dando día a día y parte de lo que hemos hecho con el Colegio de México ya no lo hemos planteado aquí pero es justamente analizar cuáles son las zonas la ciudad de México los setrán los espacios donde ocurre el mayor número de incidentes y cruzando diferentes fuentes de información partiendo de la idea de que cuando empezamos casi no había información también y estamos hablando de una ciudad bandera en el mundo segundo tiene que ver con el tema de la clasificación de los delitos ahora acabamos de hacer una propuesta con el Consejo Nacional de Tribunales Superiores de Justicia INEGI y mujeres y o no mujeres que es una estructura de clasificación de estadísticas de delitos del fuero común con perspectiva de género hemos estado prácticamente tres años cuatro años trabajando en esto es un gran logro que de hecho la ciudad de México fue piloto y ahora Terán a la hora ¿cuántos tribunales están ya en esto? ¿cuántos tribunales están participando en esto ya? no sé 17 ¿no? entonces y se ha hecho además con un sistema de información o sea el acceso a la justicia y las estadísticas judiciales que lo hemos tratado es como fundamental y después del piloto con la Ciudad de México donamos el sistema de información para que cualquier tribunal lo pueda usar con adaptaciones y desde luego lo donamos a las personas que están aquí pueden tener acceso a este sistema que además es un sistema ya de información no manual porque lo gran lo trágico de los registros administrativos cuando empezamos y como aquí decimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta nos mandaban powerpoints ¿no? o sea ¿cómo está la situación de incidentes en tal? y nos mandaban un powerpoint y coincidías y mezclabas lo que te daba el metro con lo que te daba y no coincidía ningún número entonces es sumamente importante en la época la tecnología tenemos que informatizar los sistemas de información el tercer elemento tiene que ver con que muchos de los incidentes no son delitos entonces ahora el tema que queremos trabajar es justamente lo que pasa antes es decir procuraduría salud transporte etcétera y poder poner al máximo como las fuentes de información y de intervención entonces me parece que es como fundamental esto el segundo punto yo coincido y lo hablábamos también con Rita Segato el primer día hay que generar un grupo de análisis sobre más formativo cualitativo sobre lo que nos arroja la Endir y a lo mejor no sé yo no soy estadística pero pensé cuando salieron los datos igual que hace unos años salió que Costa Rica era el país que tenía mayores brechas en en que era en cuidado en pobreza o sea la ciudad de México tiene los mayores índices de participación laboral de las mujeres de participación económica y educativa de las mujeres las mujeres han salido al espacio público como no ha salido en ninguna otra ciudad entonces obviamente el denominador o sea somos la ciudad donde más tiempo las mujeres pasamos en el espacio público en términos de transporte es un dolor de cabeza y de hecho estamos trabajando con políticas ahorradoras de tiempo también pero bueno son este tipo de cosas que hay que mirar ¿no? o sea refinar mucho más el análisis la interpretación porque el dato amarillo de la ciudad de México es la que está peor y Chiapas la que está mejor pues francamente yo creo que en esa afirmación hay muchísimo que trabajar y cuidar y sobre todo porque estamos hablando de una epidemia yo siempre digo y lo hemos dicho en feminicidio y al inicio aquí no hay ni mejor ni peor es decir un solo caso de feminicidio que hubiéramos podido evitar y la mayoría se podrían haber podido evitar realmente nos debe indignar y convocar como sociedad de hecho nos está indignando cada vez más lo cual es una señal muy positiva ¿no? pero entonces esta comparación que siempre sale de las encuestas yo creo que no beneficia mucho que hay que ir mucho más a profundidad y a trabajar un poco en esto la pregunta de Marcela y también Nadia en cada ciudad el programa interviene y eso es parte también de lo que necesitamos no es lo mismo intervenir en transporte urbano como estamos haciendo en la Ciudad de México que intervenir en mercado ¿no? en Puebla lo que decidieron las autoridades municipales el espacio de mayor preocupación y riesgo eran mercados ¿no? entonces está siendo muy bonita la experiencia porque es parte de la rehabilitación de los mercados que está haciendo la ciudad con su patrimonio histórico es cómo se reinvierte para que los mercados tengan perspectiva de género cuido prevención de violencia está alrededor seguridad para las mujeres con sus bolsas etcétera y en el caso de Torreón la intervención es en espacios públicos en los corredores y en transporte también entonces bueno María Guadalupe lo primero que yo tendría que decir es que como en todos los temas no hay una sola visión de las feministas hay muchas visiones y muchas la única cosa común que coinciden los movimientos de mujeres en esta ciudad es que las mujeres son parte de la solución que en los recorridos urbanos en las intervenciones en los observatorios y tal las mujeres tienen que ser parte de la respuesta hay toda una discusión que hemos decidido en el caso de la Ciudad de México trabajar con Teres sobre si ir hacia la tipificación o no como ha hecho Perú como ha hecho algunos otros países en principio mi propuesta siempre es tú no puedes llevar a lo penal lo que no has logrado resolver en lo civil o sea hay que trabajar muchísimo más en la respuesta administrativa y civil y como decía Tere no hay una respuesta única y eso se intenta explicar siempre se necesitan muchas respuestas y yo coincido un poco con lo que tú dices para mí fue muy asombroso cuando veíamos los grupos focales con mujeres las chavas jóvenes sobre todo compartían muchísimas estrategias de evitamiento que si me pongo la mochila adelante que si llevo algo puntiagudo porque además no olvidemos y esto fue un análisis que se hizo de Big Data de la campaña mi primer acoso que el primer acoso ocurra a los nueve años en promedio en esta ciudad es decir ese momento donde la niña sale por primera vez sola a la tienda a la escuela no sé qué hay y es brutal el impacto ¿no? o sea el impacto de una niña que empieza a salir con autonomía y le dicen las palabras oeces tal es muy brutal en términos de impacto entonces fue muy interesante para mí ver como entre o sea nosotros estábamos detrás del cristal pero el tema de las estrategias de evitamiento y todo o sea por supuesto que coincidimos totalmente en que no se puede poner la responsabilidad en las mujeres eso es parte de lo que hemos dicho siempre frente a cualquier forma de violencia pero tampoco podemos desconocer que hay estrategias y que esas estrategias tienen que resultar y la estrategia del silbato hay que evaluarla igual que cualquier otra estrategia no es la única y no puede ser la única eso lo dijimos claramente pero hay que evaluarlo pero el otro tema que a mí me impactó más de los grupos focales tengo que decirlos y además fue el tema de los grupos focales con hombres que nosotras no estábamos pues también los podíamos observar el tema de la enorme normalización de la violencia que ejercen y aquí retomar también algo que nos decía Rita Segato en una conversación privada es decir el tema de los hombres con la campaña G4C y otras no es por nosotras las mujeres es por ellos mismos o sea estos patrones de masculinidad donde si tú vas en grupo adolescente y un amigo agrede y todos los demás se tienen que reír o sea es brutal ¿no? entonces estamos trabajando mucho más en una estrategia de testigos en una estrategia de acabar la normalización y en una estrategia de que los hombres sobre todo los hombres jóvenes le puedan decir a sus amigos oye colega tal entonces quería cerrar mostrándoles la campaña porque fue una campaña que aunque parezca muy simple hemos trabajado casi ocho meses en ella y está basada en el foco en aquellos hombres que pueden cambiar no en aquellos que son violadores que son sistemáticos que lo que queremos es que estén en la cárcel sino en aquellos que te chiflan porque tal en aquellos que es muy muy genial para su masculinidad ponerse detrás de una chava chiflarla etcétera y es una campaña que la estamos evaluando la estamos evaluando además con siete métodos diferentes porque casi todas las campañas y esto parte un poco también de ese concepto de que es la mujer la responsable se centran en las mujeres y esta es primera campaña que hemos realizado muy masiva como enfocada en los hombres y la idea es generar empatía luego tuvo críticas como cualquier campaña de comunicación pero quiero decirles que la primera evaluación que estamos haciendo con la Ciudad de México muestra un 30% de recordación lo cual en términos de una campaña de publicidad es muchísimo entonces con eso cierro les quiero dejar que es también un poco como usar la estadística porque la campaña se basa justamente en esto que les estoy contando en la estadística y en este tema de la mayor parte de hombres de diferentes que toman el transporte público que no sienten que eso que nos ocurra a las mujeres y que nos daña tanto sea violencia entonces adelante tengo una pregunta del auditorio y no me gustaría cerrar sin darle la palabra a la señora adelante por favor muchas gracias primero que nada agradecer a las ponentes de la mesa anterior y de esa mesa ese trabajo fundamental que están haciendo es absolutamente inspirador para mí yo no estoy trabajando en el tema de violencia pero claramente habría que compartir mucho más lo que ustedes están haciendo pensando calculando con Haití Rita el otro día hablaba de la guerra en contra de las mujeres de los bélicos de los comportamientos ahí también hay esto además en contextos mucho más complicados con mucha pobreza masiva con mucha precariedad y casi sin recursos o sea no hay donde recurrir cuando ocurren cosas espantosas ok la verdad yo les agradezco mucho pero también a la vez les pido que vean cómo pueden llevar su experiencia a Haití y apoyarnos en nuestro camino que es un camino muy complicado la segunda cosa que quería plantear respecto al tema de violencia en realidad hay tres puntos más o menos uno tiene que ver con las encuestas de violencia se utilizó en las encuestas que se presentaron hace rato la noción de discriminación pero yo tengo una duda al respecto no sé si estamos hablando de discriminación o de percepción de la discriminación porque en términos jurídicos hay un trabajo bastante complicado que hacer para poder determinar en qué caso hubo efectivamente discriminación o no el segundo punto respecto a a la violencia contra las mujeres hablé hace unos meses con una amiga feminista que me dijo a ver tenemos que inventar todas las respuestas posibles hasta incluso desarrollar cursos de autodefensa para las mujeres no sé si esto se ha discutido en América Latina si será una respuesta interesante pero la planteo acá lo que más me llama la atención es la violencia entre pares dentro de la escuela por ejemplo es como si las escuelas se hubieran convertido en espacios de creación de violencia no solamente en el momento de la escolarización sino también para después y ahí una pregunta hasta qué punto esta violencia de género es como decir nutrida alimentada por la violencia general que hay por los temas de desempleo de redefinición de la masculinidad del hecho de que las mujeres están entrando en el espacio público etcétera o sea mi pregunta es hasta dónde podemos hacer un análisis únicamente de género y cómo podemos articular violencia general con violencia de género y para finalizar en cuanto al Caribe voy a hablar en inglés de género de género de género en el census de trinidad y de género y un module de género en la ciencia de género en la ciencia en jamaica en 1993 ok so it would be very interesting to see if there is any institutional memory what happened why they had the authorities had decided to do this survey and what happened to the data and so on and also I have a final question for you in the graphic showing the gender parity index in fact the data I have known them since more or less 10 years ago and my question is why do we have so many women above the number of men is because the men are migrating ok yeah please ok yo creo que muchas gracias por darme la palabra y Ana siento la interrupción no la pedí no está perfecta no se preocupe creo que traes temas sumamente importantes y que definitivamente como siempre decimos estos encuentros son el inicio o la mitad del camino de conversaciones que definitivamente tienen que continuar y seguir porque tus preguntas son fundamentales no quiero pasar el vídeo y luego contesto algunas de tus preguntas adelante y luego Isiwa tiene posiblemente muchas más cosas pero les quería mostrar para que lo vean desde la perspectiva de uso de la estadística también no no adelante con esto arrancamos la campaña con este experimento es un experimento controlado no es que pusiéramos el asiento en el metro es solamente un experimento de un día pero la idea era generar conversación en redes este es un ejemplo por ejemplo de cómo los hombres son presionados también estas eran personas que aceptaron participar en algo que no sabían que era pero y la idea y la idea era justamente generar empatía con esta molestia que sufrimos las mujeres en los trayectos cotidianos y el otro por favor y ahí se basaban las dos formas que encontramos en los grupos focales con mayor impunidad que eran las miraras oeces y el tema de 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 los los arrimones estamos haciendo también una evaluación de qué pasó en redes de las conversaciones espero que el próximo Aguascalientes lo podamos compartir bueno fue como se viralizó muy rápido luego tuve una fase con carteles como de respuesta aparte lo que logramos un poco con el apoyo de las mujeres es que hubiera solo un teléfono de respuesta parte un poco también de lo que nos dimos cuenta de que además de que había muchas estadísticas había 20 líneas de respuesta como en general y un poco para la colega de Haití efectivamente creo que pones el dedo en la llaga de 25 países con las más altas cifras de asesinato de mujeres 14 están en la región este de América Latina y el Caribe y sin duda no lo hemos presentado aquí pero lo presentamos el año pasado un poco esa articulación entre crimen guerra y cuerpo de las mujeres y violencia es un estudio que llevamos haciendo sistemáticamente sobre feminicidio en México y aquí está Carlos Echarris levanta la mano para que te que es el investigador principal y también decir que en la ONU esta relación es muy reciente o sea recién en el año 2000 viene la primera resolución de la ONU sobre las mujeres y el rol de las mujeres en paz y seguridad que la hemos trabajado mucho en Colombia y es hasta el 2008 que por primera vez sale una resolución que reconoce que la violencia sexual es un arma de guerra entonces bueno lo dejo ahí hay mucho que trabajar porque además algo que hemos hablado con CEPAL con la ONU en nuestros países es esto que está ocurriendo en nuestra región o sea no lo tenemos nombrado en términos de intervención multilateral es decir la región con el acuerdo de paz de Colombia es una región en paz entonces sí creo que usted trae este EIT conjuga mucho de los temas que nos están convocando a repensar el multilateralismo de otra manera perdón yo quería solamente comentar en la parte esta de la relación de violencia estructural violencia de género obviamente Rita es quien tiene más las claves de aquí de la interpretación pero te quiero ofrecer un dato que nosotros encontramos en una investigación que fue efectivamente realizada con Carlos Echari la hicimos en conjunto con No Mujeres también de 25 años de funciones femeninas con presunción de homicidio y lo que encontramos en 25 años es que de los años 70 al 2007 hubo una baja muy notoria de los homicidios en general en el país o sea hubo un proceso de pacificación de civilización en el país en México en donde la gente se dejó de matar los hombres se dejaron de matar entre sí por para por disputa y lo curioso de ese periodo grande es que los homicidios en contra de mujeres mantuvieron una curva muy estabilizada durante todo ese tiempo e incluso mientras más bajaron los homicidios en general más aumentaba los asesinatos de mujeres como proporción entonces la conclusión que llegamos en ese momento fue decir oigan aquí hay una fuente de violencia contra las mujeres que no es la misma de la violencia social pero ¿qué pasó después de 2007? que es cuando se sube se invierte por completo el proceso de pacificación o civilización del país y vuelve a cobrar los mismos perfiles que 40 años atrás que la violencia social cuando baja no baja totalmente la de las mujeres pero cuando sube la violencia social sube muchísimo más la de mujeres entonces estamos pues realmente es decir nuestra vulnerabilidad se hace mayor en esos casos ahora Rita es la que tiene las claves interpretativas de este fenómeno de la violencia de la violencia I wonder about its utility, but it's still useful, and I agree with you, we need to go back and look at it. I know you, okay, you wanted to say something. Yes, yes, they are available, but they have not been analyzed in a way that, right, they've not been analyzed, and then the question is to be asked why, and so on. We can have a sidebar on that. In terms of why we see those figures that you are familiar with, I think that there hasn't been enough research in the Caribbean done on this, but there are several hypotheses. One is that we have to be very frank that the usefulness of the degrees at the tertiary level is declining. There are many people who go to university in the Caribbean, and when they come out, they cannot find work. So, you know, there's some data. I won't say it's representative data. When you talk to young men about this, they say, why should I go to the University of the West Indies and spend four years studying for a degree in I don't know what? When I know I come out, I cannot get a job. After secondary school, I'm going to learn welding, and an electrician earns more than a woman who went to the University of West Indies and has a Master's in Sociology, right? So, you are seeing that there is a movement towards, by men, to vocational, technical and vocational education, and even if you look at the statistics in university, you find that, yes, there are more women than men, but if you look at the subjects, in the hard sciences, in engineering, and so on, right? So even if, as a whole, on the aggregate, more women, but if you look at those subjects that where there's potential for higher income earning, you still see men, males dominating. That's not to say there isn't a challenge, that we need to address this challenge, and this is leading me to my next point, again, a hypothesis, that we, the Caribbean is a major transshipment point for drugs. And, you know, so we, there's one country I will not mention whose GDP, a significant part of its GDP is for marijuana, right? So, young men, during a certain part of the year, leave, and they go up to the hills of this country to plant marijuana, right? So, their combination of factors, also gender socialization plays into this, where there's an increasing emphasis on, um, bling, bling. The, you know, um, going, going, maybe not so much on education as a man, and, and doing other things, and then women and girls are, are, are more disciplined in terms of, placing more of a focus on their education. But then, when you look at the, the, um, the, uh, data we have on wages, which is not at all comprehensive, you still see a difference in terms of women earning less than men, despite the fact that we have, uh, um, more certificates. So, it's a complex issue. And, again, it's related to, um, a number of factors. I know, I, I don't know if I've answered all of your questions. You, your point about migration is also very important, but I don't think it's specific to men. I think the Caribbean, it's, it's losing its young people, where the majority, a high number of young people are just leaving, right? And going to the United States, going to Canada, going to, to the UK. Um, I can take myself as an example where the, I am, I'm the oldest of six, and two of us are in Barbados. The rest have left the Caribbean, right? And, and this is, this is just a fact. So, our economies need to either change to ensure that we retain our brains, or, uh, we, we, you know, there are a number of factors. I'm out of time, but we can continue the conversation. Thank you. Gracias a la panelistas. Y gracias a ustedes también por la paciencia. Agradecerle también la organizadora por hacer, por darnos las oportunidades de ser parte de este proceso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.